hola qué tal amigos de réplicas galindo bueno esta vez les quiero enseñar o explicar cómo hacer el spoiler o el cortavientos que lleva la t800 en la parte de adelante del conjunto entonces yo lo hice de esta de esta manera esto es para una escala de 1.10 para escala 1.10 estas medidas las que con las que voy a hacer el spoiler entonces esto es cartón cartulina tracé una línea de 14.5 como podemos ver 14.5 vamos a hallar la mitad de esa línea que sería 7.2 más exactamente acá en medio del 2 y el 3 ahí viene a ser la mitad luego vamos a marcar medio centímetro hacia adentro a cada lado acá tenemos medio y acá también marcamos medio centímetro es correcto bueno ahora a escuadra guiándonos esta línea está hecha a escuadra está hecha paralela al borde de de la lámina de cartón cartulina entonces la vamos a utilizar para guiarnos para hacer una línea a escuadra que la vamos a hacer a 12 milímetros sería hasta acá desde acá hasta acá igualmente hacemos a este lado nos marcamos bien ahí que nos quede bien a escuadra y marcamos 12 milímetros ahí bueno ya teniendo esto vamos a marcar ya la tenemos acá nuevamente nos posicionamos acá en el borde acá estoy marcando el 2 en el borde y marcamos 12 milímetros hacia acá 12 milímetros de igual manera lo hacemos al otro extremo ahí está 12 milímetros un poquito corrido ahí y marcamos los 12 milímetros que vamos a hacer ahora vamos a unir estas líneas vamos a unirlas y nos queda como en forma de triángulo bien bueno ya tenemos hasta ahí que vamos a hacer ahora de este punto hacia arriba vamos a marcar un centímetro o sea 10 milímetros igual aquí que nos quede a escuadra ahí y acá está posicionado también entonces marcamos un poco hacia atrás marcamos un centímetro ahora vamos a unir este punto con este y de igual forma al otro extremo y que nos quede bien lo unimos listo bueno ahora vamos a marcar acá a escuadra también todo se debe hacer a escuadra para que quede un corte bien hecho ahí nos posicionamos marcamos 18 milímetros 18 acá 10 perdón acá acá son los 18 milímetros entonces vamos a hacer un puntico ahí no vamos a hacer línea acá vamos a hacer lo mismo en este punto también a escuadra por este lado ahí 18 acá un puntico lo mismo hacemos al otro extremo de igual forma a escuadra de igual forma a escuadra siempre a escuadra para que nos quede bien la figura ahí lo tenemos 10 milímetros y 8 para 18 listo que vamos a hacer ahora acá le voy a hacer unas líneas que es por donde voy a hacer un doblez correcto acá lo mismo a escuadra nos posicionamos a escuadra y hacemos unas líneas unas marquitas bueno yo lo estoy haciendo con esfero no se debe hacer con esfero porque al momento de pintar estas líneas con esfero se van a marcar van a resaltar se debe hacer con lápiz pero para que se note un poquito más lo estoy haciendo con esfero ahora vamos a unir estas líneas estos puntos listo bueno ya lo tenemos que vamos a hacer ahora vamos a unir este punto con este punto listo listo y el otro extremo bueno ahí está entonces vamos a recordar medidas de extremo a extremo tiene 14.5 entonces tiene 14.5 desde este punto hasta este punto 14.5 de acá a acá tenemos 12 milímetros de este punto a este punto de acá a acá 12 milímetros de acá a acá también tenemos 12 milímetros igualmente acá no es necesario marcarle ya veían se entiende acá tenemos la mitad que sería 7.5 7.2 perdón 7.2 la mitad de acá a acá y la altura esta altura es de 18 milímetros listo que vamos a hacer ahora vamos a recortar esta figura por acá por acá por acá por acá por acá y por acá la vamos a recortar entonces voy a proceder a cortarla y ya les muestro cómo quedó bueno continuando con el video ya tenemos la figura cortada ya está lista la corte utilizando el bisturí y con la misma escuadra guiándome para cortar listo entonces por donde hicimos estos puntos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a doblar por ahí vamos a doblar hacia adentro eso y igual en el otro extremo nos ayudamos del borde de la escuadra y doblamos listo para hacer esta figura que no es fácil hacerla no es fácil encontrar la medida exacta yo tuve que hacer como 5 pruebas hacer no me da volver y empezar cambiar las medidas hasta que la obtuve entonces es un poquito de tener un poquito de paciencia bueno este spoiler o cortaviento o matamoscas como se le dice es cromado yo utilizo en este caso voy a utilizar este papel que es adhesivo y es cromo entonces corto el pedacito se lo pego y luego le corto por el borde y ya sencillo la otra opción es con spray se puede utilizar spray cromo y ya pero pues con este método es mucho más rápido entonces les voy a mostrar uno que ya hice que ya está instalado en el conjunto para que lo vean como quedó entonces acá lo podemos ver ya está instalado pues realmente no quedó tan mal bueno amigos entonces eso era todo espero les haya gustado y les haya podido enseñar un poquito de como hice esto si les gustó el video suscríbanse activan la campanita para que los próximos videos de un nuevo proyecto que quiero hacer ustedes estén enterados que tengan un feliz día que tengan un feliz día si muchas gracias Gracias.